Se mueve el mercado de pases en el Club Olimpia. En diciembre, el decano utilizará la opción de compra del portero Juan Espínola y del lateral argentino Facundo Zavala. Recordemos que en diciembre finalizan los contratos de Sergio Sálvaro, Iván Torres, Alejandro Silva, Luis Cáceres y Brian Montenegro. Además, Antolín Alcaraz se estaría retirando esta temporada. Los tres jugadores que estarían a préstamo con opción serían Johan Romaña, Facundo Zavala y Juan Espínola. Si tendrías la posibilidad de alargar o cortar el vínculo con algún jugador, ¿cuál sería? Déjanos saber en los comentarios que siempre te leemos.